Como miembros de la mesa del Corredor Chucancharaba y miembros del colectivo ambiental, la Municipalidad Río Cuarto hace una valoración totalmente positiva. Esto es importante, sobre todo a la hora de concientizar. Son estudiantes ingresantes en su mayoría que van a convivir permanentemente con el predio de la universidad y con el Corredor de la Reserva. Con lo cual, que estas jornadas se hagan, se multipliquen, e implica que ellos mismos la van a cuidar y van a hablar con sus pares para que esto suceda. También ha venido gente de la ciudad, tanto de Higueras como de Río Cuarto, que son usuarios directos o indirectos de la Reserva y que está bueno también generar esa conciencia para que la cuiden de ahora en más. Nosotros, a partir de esta jornada, que ya es el tercer año que lo venimos realizando, vamos viendo que el río está mucho más limpio. Entonces, la ciudad ya toma conciencia del impacto que causa sobre el río, sobre el corredor, tanto arrojar un papelito en la vía pública, que eso después va vía desagüe, o directamente en el río cuando hacen uso en verano del hermoso río que tenemos. Entonces, bueno, sobre todo es eso, generar conciencia y obviamente el aporte directo que significa limpiar este espacio con el aporte de camiones de la municipalidad y personal. ¿Desde la mesa interinstitucional están pensando en hacer periódicamente estas jornadas de limpieza? Mira, desde la mesa estamos organizando jornadas de educación, concientización. Se ha hecho a través de cada uno de los participantes distintas tareas. Y la jornada de limpieza en el río, ya el año pasado se hizo por primera vez en la Reserva y esta es la segunda vez que lo hacemos como comienzo del año. Digo, el río es uno solo, más allá de que esté dentro o fuera de la Reserva, lo usamos todos los riocuartenses, los vecinos de Higuera, los estudiantes de la universidad y con esa visión es que nos proponemos cuidarlo y de manera periódica, ¿no? O sea, nosotros nos juntamos una vez al mes donde vamos decidiendo las actividades y, bueno, este tipo de actividades sirven mucho para concientizar. ¡Gracias!